El Carnaval de la Luz se apagó el pasado sábado tras la gran final. Así puso Punta Umbria a su punto y aparte un concurso que vuelve a destacar por la gran calidad de las agrupaciones de este municipio. Una muestra la vimos en la final del Carnaval Colombino, de las cuales 4 de 10 eran de Punta Umbria. La noche le abrió la comparsa de Isla Cristina, noche de Bugatti, y le cerró la comparsa puntaumbrieña Los Cepillahuesos. Esta última fue la gran triunfadora de la noche, haciéndose con el primer premio. El segundo recayó al igual que el tercero también en Punta Umbria. Fue para el Manual de la Vida y Calle Alegría respectivamente. En modalidad de Murga la triunfadora fue Panosotos el primero. El segundo recayó para las hijas del Elbrijano y el tercero para Paga y Vámonos, todas las ganadoras de Punta Umbria. También pudimos ver en la final del Carnaval de la Luz a la comparsa de Cristóbal Giraldo, que barbaridad, y la murga de Isla Cristina, Los Barcos.